Cristóbal comienza su andadura a la busca y captura de su esencia metafísica, donde conocerá el significado de su nombre, el que porta a Cristo. El escritor Alberto Corera nos invita a descubrir el camino de Cristóbal, donde tomará contacto con diferentes personajes estrafalarios y enigmáticos. Gracias por ver el video.